Yo, MC Luca OG de la BG, 2022 BFF, bitch Caminando firme sin hacer tanto pancho Seguro de mi mismo vine para hacer la gacho Borracho pero buen muchacho, dice la vecina Camino tumbao y cuidamos la esquina Pero baja la tenaza para no hacer tantas olas Humilde con mi gente, empieza un desmadre la zona Con dinero, sin dinero, siempre traigo la corona Y por culpa del abuelo, pito fácil con las morras Mirada bien firme, sin bajar el mentón Echándole huevos, pero sin ser un farol Presetando escritos, atascados de flow Buena merca para el barrio, les ofrece este cabrón Andamos al millón, conquistando cada ruta Tendemos el volante con el churro, MC Luca Tiro rimas, llueven putas, pero firme con mi ruca En toda la demencia, no hay grupo para preguntas Mexamafia vieja guardia Mexamafia vieja guardia Yo cuál es tu dialecto, tiene efecto a qué estás sujeto El reto es directo, yo afecto tu intelecto En nadie es perfecto, aunque hay perfeccionistas Artistas sin talento, pero están en el top de las listas Mi rap no es de like, ni de pulgares para arriba Mi rap no usa wifi, está hecho a base de saliva No ocupas contraseña en la web, esto viene en cassette Solo dale play, más definición que un MP3 Así es como DVD, represento 100 al TF Llévate la leve, yo no soy un mequetrefe Soy lo opuesto al resto, no sumo más bien resto Por eso hago esto, ya que no me presto a pretextos Mis textos son secos, contextos, consejos Los tomo, los dejo, eso no me hace pendejo ¿Cuál es tu dialecto? ¿O cuál es tu contenido neto? ¿De qué estás hecho? ¿De espuma o de concreto? Así es esto Hay raperos mainstream que lo tienen casi todo Únicamente lo que les hace falta es talento Se dicen ser calle, más nunca han pisado el lodo Así la realidad de tus artistas del momento Doblache en decremento, la cultura está en venta Llenaron de excremento lo sacro que representa Tu golden boy se sienta cuando mira lo crudo O que eso es coca absenta, street estilo rudo Movimiento de judo, lo nuestro te noquea Veneno con embudo cuando el churro van rapea No buscamos presea, somos perros sin carnet Realmente vale verga lo que hablen en internet Salimos de la med, de la negra y de la piedra Nuestra forma de vida ponzoñosa como hiedra Son pop, belleza, vedra, pusieron a la clica Me acepté como gangsta y todo lo que eso implica Sí, el pinche Sieg, el churro Juan El MC Luca, perros Ya, ya La mate, la mate, one take La mate, one take Psicología correcta La mate La mate, la mate, one take Gracias por ver el video.